Aparece una vez más, y con esta exultancia vestimental, el maestro Valls. Ya lo dije, el maestro Valls dos veces. Valls, técnica, técnica, barlente, porque sí. Señoras y señores, una de las cosas que yo veo que más les interesa a la gente y más dudas les genera y más preguntas se les ocurren, pésimo como lo expliqué, pero ahí está, es el tema de hacer los agudos con voz. Con voz de un, no con voz, contigo. Con voz genuina, con voz plena, como yo digo. Alguien me preguntó, sí, me preguntaron. Dice, yo veo muchos tutoriales que dicen que cuando la voz está subiendo con la voz plena, pero se termina, o sea, y uno no puede subir más, hay que pasar al falsete, una cosa así, no recuerdo exactamente cómo fue la pregunta. Entonces yo vuelvo, yo ya grabé este tema, yo ya sé que grabé este tema, y hay temas que se repiten, el canto es uno, la técnica es una, y bueno, y grabó de acuerdo un poco también a lo que me van preguntando, porque son las dudas que tienen. En la voz, señores, hay que apelar, usar la voz genuina, la de verdad, ya lo he dicho, la plena, la única, la voz de ustedes. Yo ya les he mostrado muchas veces cómo yo elevo en dos octavas, para que tengan una idea, y es ahí. Entonces cuando se termina, obviamente hay que tomar otro camino. Se termina, hay que ir a los sobreagudos, depende de la voz que tengas, del registro que tengas, hay que ir a los sobreagudos, no sé por qué hago así, producción, porque son sobreagudos. Hay que ir con otra emisión, con una emisión más de falsete, de falsetones, de falsetas reforzados, que esas son las cosas. Quítense un poco las etiquetas, porque si no, están todo el tiempo tratando de ponerse la etiqueta, esto es falsete, esto es falsetone. Está bien conocer, está bien saber, porque lógicamente si se dedican al canto, tienen que saber la terminología, eso está claro. Pero no se traumen tanto con decir, ah, ahora estoy haciendo esto, ah, ahora me voy a meter en esto, ahora necesito, esto no es una compra de tickets, viste, que tengo que ponerme este ticket acá, pero ahora voy a ponerme... No, muchachos, canten, canten, usen, sepan utilizar su instrumento, sepan reconocer su voz. Después, cómo se llama, cómo no se llama, esto es un lío, porque ustedes si se ponen a mirar, si ustedes son gente que miran tutoriales, van a ver que algunos dicen que la voz mixta es el falsete. No. El otro día, por ejemplo, vi un tutorial, yo estas cosas no las digo para criticar, las digo para justamente que haya un intercambio de, se me apagó la luz producción, ¿por qué no pagamos la luz producción? Ah, es un tema de, no la apagamos, bueno, sigamos adelante. Sigo, ¿no? Y si, si, entonces nadie medita nada. Escuchame, no importa, sigamos... Vals brilla con luz propia, ¿entendés? Por lo tanto, seguimos adelante. ¿En qué estaba producción? Me perdía el tema de los falsetes, señores. El falsetone y todas estas cuestiones que les estaba diciendo. Yo no lo hice a lo grave. Creo que estaba en eso, creo. Si vos vas a subir a los sobreagudos, claramente tenés que meterte en un falsetone. Creo que estaba en eso. No sé si retomé, la luz me distrajo. ¿Entendés? Si vos te vas a meter en los sobreagudos, tenés que meterte en un falsetone porque hay un límite. Pero la idea es que vos uses siempre tu voz. No... Y lo repito... Ah, ya sé lo que estaba diciendo. Que el otro día vi un tutorial y no lo decía. Estaba con las manos. No lo digo para criticar. Lo digo para que justamente ustedes, cuando vean tutoriales, sepan discernir. Había un vocal couch, un vocal couch, que estaba haciendo vocalizar a una chica. Yo voy a estar subiendo videos también para que escuchen alumnos míos como cantan y demás. Ya se los estoy diciendo. Pero había esta vocalización a una chica. Entonces le decía... Y entonces ponía... Utilizar voz de cabeza. Entonces le hacía vocalizar. No me acuerdo cuál era el ejercicio. Probablemente era este. Entonces le hacía hacer... Y el falsete. Le hacía entrar en un falsete. No. Yo ya lo he dicho 40 mil millones de veces. Ustedes tómenlo o déjenlo. Porque yo no soy el dictador del canto. ¿Te das cuenta? Soy el váls, técnico, váls es amor y paz. Te lo repito. Yo estoy no solo frío, sino que estoy dormido. Estoy elegantísimo, pero estoy frío. Si yo te hago... Vamos a agarrar acá. Yo te hago... Vamos a no buscar sonidos excelentes. Yo te hago... Yo ya lo grabé esto, ¿entendés? No. No es así, señores. Entro y salgo. Vieron, miren el pelo. Qué lindo que me quedó, ¿eh? No. ¿Entendés? No. 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 ¿Entendés? Si lo querés usar, sí. Pero no vocalices así. ¿Entendés? Porque no te conduce a nada. Sí. Tak. Uy. Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí. ¿Entendés? Eso es mi voz. No estoy forzando, no estoy teniendo una hernia de disco por hacer esto, como mucha gente te hace creer que para hacer esos agudos tenés que no sé qué. No. Esa es mi voz y es un la natural, ¿entendés? Estando frío. No. Sí. Sí me vuelve. A propósito. Sí. Sí me vuelve. ¿Entendés? Si vos te metés en un falsete, lo único que estás haciendo es esquivar hacerlo con tu voz. Estoy mirando acá y tengo que mirar acá. Entonces, estás esquivando lo que tenés que realmente hacer y te estás metiendo por un atajo que no es lo que tenés que buscar. Lo digo porque el otro día vi un tutorial, veo varios, ¿no? Un tutorial en donde estaba haciendo el piano y a la persona le pedían que en los agudos entonces ponían arriba acá con letras que ahora yo pongo letristas también en producción decía voz mixta. Entonces, con esto cierro. Acá te mostré nuevamente el tema de que los agudos con tu voz se hacen con tu voz. Con tu voz genuina, de verdad, de pecho, plena. Llámale como quieras porque para terminologías ya lo dije. Hay una confusión o no sé si es confusión, hay una libertad de uso. Claro, el canto no es como otras carreras, ¿viste? No es una carrera como que ya lo dije, que todos los cirujanos operan con el mismo método cuando hacen una cirugía X o todos los trámites de los abogados. No me quiero meter en cosas que no conozco pero irán por ese lado. En este caso, el canto da lugar a que mucha gente interprete determinadas cosas. Ustedes busquen lo que les dé mejor resultado a su instrumento, a su voz. Pero, 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 y lo digo otra vez más, pero, tenés que buscar la esencia de tu vocalidad. Es decir, esta es mi voz de verdad, la genuina, y esto tengo que manejarlo. Después de ahí me voy a tomar el atrevimiento por decirlo, de alguna forma de meterme en falsete, en falsetones, en melismas, medias voces, etcétera, 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 pero lo importante es que uses eso. Voz mixta, si vos buscás, vas a ver que te dicen 4.500 millones de cosas diferentes. Te dicen que la voz mixta es una cosa, otros te dicen que la voz mixta es otra, te dicen que la voz de cabeza es el falsete, otros te dicen que la voz de cabeza no es el falsete, otros te dicen, yo ya lo he hablado, ya lo tengo, buscá, yo lo tengo todo hablado, créeme, no créeme, créele a quien quieras. Lo único que te digo es que lo de la voz de pecho, voz de cabeza, por ejemplo, el voz de pecho, voz de cabeza, se le pone de acuerdo a donde resuena la nota, ¿se entiende señores? ¿Dónde está resonando esa nota? En el pecho, en la cabeza, pero no significa que porque vos hagas siiii, esa voz de cabeza, eso es un falsete, yo ya lo dije muchas veces y no quiero ser reiterativo, pero eso es un falsete, te digo porque mucha gente te dice, voz de pecho, siiii, voz de cabeza, siiii, no, no, porque si vos vas a cantar y decís, ahora sí estoy utilizando voz de cabeza y haces eso, estás usando falsete y te privas de hacer siii, siiii, que eso es una voz de cabeza con voz de pecho, ¿se entiende señores? Se lo va a hacer una vez más con un la, por ejemplo, y corto. voz de cabeza hecha con voz de pecho, voz de cabeza porque resuena en la cabeza, de hecho hasta me maríe y si ustedes ven hasta uno se puede poner un poquito colorado, yo para mí quiero que me aprieta un poco la corbata, producción, está bien, está la sangre fluyendo ahí y demás, pero la voz resuena en la cabeza con mi voz de pecho, ¿qué es eso? junto, uno más uno, voz mixta. He dicho y ustedes buceen, miren, tutoriales, sepan discernir, ya como tengo la otra mano acá, lo hago con una y elijan. Vals técnica, técnica Vals, siempre te da los consejos, las sugerencias, los como lobo les quieras llamar, con corazón, esto es cualquier cosa no es el corazón, pero con una exultancia impoluta, impresionante, maravillosa. Te mando un saludo donde quiera que estés, Vals técnica, técnica Vals, da clases online, da clases por donde quieras. Te llamo desde un teléfono, un telégrafo, un telefax, producción, ¿existe el fax todavía? Perkins, mandame un fax a la...